Comunidades Mapuche del sur de Chile bajo amenaza de proyectos energéticos europeos. El consorcio Adovera busca instalarse en las inmediaciones del volcán Tolhuaca, comuna de Curarreüe, región de la Araucanía, mientras que la estatal noruega Stadkraft pretende consolidarse en el río Pilmaikén, en las regiones de los ríos y de los lagos. Es precisamente una empresa geotermia de recursos europeos y que pretende perforar nuestro volcán, hacer seis perforaciones que van sobre 2.000 metros de profundidad y eso afecta directamente nuestro territorio porque en ese lugar nacen muchas aguas. Sin embargo, el acceso al agua para los chilenos no se encuentra garantizado. No hay algo que garantice el acceso al agua actualmente en Chile para las personas, para consumo humano. Entonces las comunidades siguen con conflicto, no tienen acceso al agua. Las comunidades Mapuche de Pilmaikén denuncian ecocidio y la pérdida de soberanía para Chile. Nosotros exigimos que este estado monárquico colonialista extranjero noruega se retire inmediatamente de nuestro territorio y pedimos y exigimos al estado chileno deje de ser cómplice. A la geotermia en el Tolhuacá se añade un canal que surtiría agua, pero para las forestales. Pero no conforme con eso también se quiere construir un canal en donde se quiere sacar ocho cubos de agua, supuestamente para las comunidades, pero esto va directamente en beneficio al nuevo mono cultivo. Y más ilegalidades que desconocen la soberanía chilena en territorio Mapuche. El estado noruego tiene una policía militarizada con armas de guerra al interior que cumplen la función de reprimir al mundo Mapuche. Esto es tan solo una parte de las irregularidades e ilegalidades contra territorio chileno, las que se producen al alero del marco constitucional, donde la soberanía y los recursos naturales están desconectados por intereses corporativos. Manuel Arismendi, HispanTV, Temuco.